Gracias por continuar con nosotros, recuerden que estamos hablando con Nelson Román, estamos tratando de hurgar en su memoria, en sus recuerdos, y yo tengo un recuerdo Nelson, cuando tú llegabas con una aureola desde París, después de haber permanecido no sé cuánto tiempo allí, y que venías con una serie de demonios a presentarlos, creo que en el Museo de Arte Moderno de Cuenca, cuéntanos de esa estadía en París, de cómo te marca, tal vez deberíamos arrancar un poco el paso por la Escuela de Bellas Artes en Quito, un poco tu formación académica, ya quiero llegar. Bueno, primero, el venir de la ciudad de la Tacunga acá, a Quito, como yo les digo a mis conterráneos, soy la Tacungueño, pero salido a tiempo. Por si acaso. El llegar acá a la ciudad. El descubrimiento, claro. Que bueno, para mí toda la curiosidad, etcétera, pero también el temor de una ciudad mucho más grande, mucho más compleja. ¿A qué edad vienes a vivir? A los 16 años. 16, o sea, ya en plena adolescencia, casi pasando. Y todo ese paso por la Escuela de Bellas Artes, director estaba Dios de las Paredes, profesor Leonardo Tejada, que fueron con discípulos de mi padre, mi padre les dio una carta de recomendación, siempre se portaron de maravilla conmigo, y otros profesores que fueron formando, o sea, una formación que ya como base tuve en el taller de mi padre en su casa, en la Tacunga, y luego, claro, ya más bien la academia, el aprender, digamos, a dibujar, primero, digamos, con unos modelos de yeso estáticos, fríos, clásicos, que cuando llegó... Claro, después de que tú venías de esa riqueza de hacer... Después de toda esa parte... Sí, sí, ahora viene lo formal. Lo formal, bueno, es el dibujo rígido, hasta que llegó Osvaldo Viteri y realmente hizo una... Una transformación. Una gran cambio, casi no, una pequeña revolución. Entonces dijo muy bien, Osvaldo Viteri dijo, bueno, hay que romper estos yesos, ahí había, digamos, una pieza traída de Italia del esclavo de Miguel Ángel, bueno, se le veía bien, o sea, para trabajar, pero decía, no, aquí vamos a botar eso y vamos con modelos vivos. Es cuando por primera vez vi el desnudo de una mujer. Qué belleza, qué sensualidad, qué maravilla. Bueno, eso es parte también de la curiosidad del adolescente, de la parte, digamos, ya, de tener un modelo que luego se convierte, el modelo natural, diría, se convierte, digamos, como alguna vez lo dijo César, a mi mujer le veo como una manzana. O sea, quiere decir, digamos, que solamente sirve como un elemento de estudio, no precisamente de seducción, ni de autismo, ni absolutamente nada. ¿Tú te sientes atraído al comienzo por la figura humana, por el paisaje, cuando empiezas, por las formas? ¿Qué es lo que te va seduciendo y te va encaminando hacia lo que eres en la actualidad? Bueno, para mí, digamos, mucho las formas, me ha gustado muchísimo dibujar. O sea, a través del dibujo vas descubriendo las formas. Y luego de las formas viene la parte, digamos, de lo que es el color también. O sea, el color es capital, muy importante. Pero primero es el dibujo. Primero es la estructura misma del dibujo. La estructura de la forma que lo puedes continuar, lo puedes destruir, lo puedes procesar, etc. Lo puedes transgredir. Y por eso, digamos, cuando ya formamos el grupo Los Mosqueteros, nuestra, diría yo... Con Isa, con Jacome. Con Jacome, Isa, Hunda. Y Hunda, así es. Y la de la figuración. La de la figuración que venía, porque hubo dos corrientes, con José Luis Cuevas y de Argentina, con Heredia, con Noé, con otros artistas, que planteaba precisamente las rupturas importantísimas en este caso, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Se produce esa ruptura en la Escuela de Bellas Artes. Se introducen modelos vivos. Tú te encuentras con los trazos, con la forma, luego con los colores. ¿Qué viene después? ¿Viene enseguida la preocupación también por el tema popular y los estudios con Carvalo Neto, o eso es posterior? Eso es posterior. Primero viene, digamos, la parte de una propuesta más bien social. Fuimos transgredores en ese punto, en ese momento, contestatarios, si se puede decir, digamos, con respecto a lo que pasaba en ese momento en el arte en el Ecuador. La parte está costumbrista, porque, ojo, la parte costumbrista y la parte, diría, indigenista, porque, bueno, un poco parece, digamos, que es lo mismo, pero no. La tendencia, y nosotros empezamos, digamos, ya a hacer un dibujo, buscar nuevas fuentes, como la fuente de Goya, una fuente extraordinaria como referencia. Y su, claro, y su fuerza. Y su pintura negra. Sí. Bueno, pues, esto en el Bosco, el genónimo Bosch, ¿no? El Bosco. Y otras referencias que nos parecieron como Enzo también, en donde también se topa el tema de algo carnavalesco, pero al otro tiempo... Claro, no son solo las vertientes latinoamericanas, sino son las europeas. Claro, que se vuelven universales. Y particularmente España, universales, sí. Ahora, ¿cómo puedes llegar a un punto en donde te identificas con algo que ha estado en ti siempre? Como esto, por ejemplo, de la... De ya netamente tener una experiencia de entrar a una habitación indígena, en donde tenía, digamos, yo vi lo quispe, que era, digamos, el que trabajaba con la ropa de los danzantes y al mismo tiempo alquilaba la ropa y las máscaras. Y ver entre una penumbra todo lo que está, digamos, como formas antroposomorfas. Y en las fiestas ya netamente populares, especialmente en el campo, en los pueblos, que ya para citarlo, ponerlo como ejemplo, la fiesta de San Pedro y San Pablo. En medio de una... la chamisa ardiente... La que se quema, claro. La que se quema. Para saltar la llama. Ver los bultos, tener esa visión de ver bultos. Bultos y sombras. Exactamente. O sea, como sombras, como entre animales y seres humanos. Entonces, esto me... este muchacho me sedujo muchísimo. Y ya al topar ya en la neofiguración a Goya, encuentro precisamente, bueno, que Goya tenía este monstruo interior que lo representó especialmente en la pintura negra. Entonces, estos... que bueno, él topa mucho Goya con respecto a lo que es la magia negra, los ritos, este, de... etcétera. La tauromaquia también. Ah, bueno, la tauromaquia. Claro. Es también un tema muy interesante. Muy importante para Goya. Muy interesante. Entonces, vas familiarizándote con la pintura universal. Y técnicas. Cuéntanos de tus técnicas, de las que empiezas a utilizar y en las que desembocas. Bueno, yo empecé, digamos, a trabajar mucho con tintas. Las tintas me sirvieron muchísimo los papeles. Como si se pone un papelito y la mancha, y la mancha y el dibujo. Y empieza, digamos, a trabajar en ese sentido. Recuerdo que con Washington Issa salíamos a hacer nuestros apuntes. Fuimos a hacer unos apuntes en el hospital San Lázaro, que en esa época era, digamos, el manicomio. Claro. Para hacer los apuntes de... Expresiones. Expresiones de estos seres alienados. Atormentados. Tristes, atormentados, terribles. Hicimos toda una serie. Pero como no teníamos dinero, nos inventamos una técnica. La técnica consistía en la tinta china mezclar con bacerola, ¿no? Y encontramos que, claro, esto nos daba bastantes soluciones. Claro. Bastantes efectos. La necesidad madre de la ciencia. Exactamente. Fue muy interesante toda esa experiencia. Primero las tintas y luego. Luego el color. El color ya diluido. Viene como un descubrimiento posterior. Sí. Y lo he trabajado muchísimo eso, que eso le permitía también poder llevar las obras al exterior o traerles al exterior simplemente en rollos. Tus referentes han sido estos que mencionas, Goya, El Bosco. Y después, ¿cómo vas bebiendo de estas fuentes? Tú tienes una estadía importante en París también. Bueno, yo vi muchos años. Sí, sí. Muchísimos años. Bueno, empecé, digamos, a tener todo este ambiente de amigos. Primero, digamos, en Niza con el grupo Porfus Fas. Un grupo de ese, en ese momento, de una transvanguardia muy importante. Y hasta hoy tengo una gran amistad con uno de ellos, que se llama Daniel de Sos, que fue, en todo caso, profesor mío en el último año de la Escuela de Artes y Colectivas de Niza. Esto me abrió muchas posibilidades. O sea, decir, bueno, esto también se podía hacer. Es decir, digamos, rompes ya con una tradición, diría, que sería, digamos, la pintura, para poder hacer otras cosas. Para trabajar en el colapso. El chico de la tacunda se va a la costa azul. Sí, casi parece el título de un cuento. Bueno, en realidad, me fui a la costa azul porque los franceses se equivocaron. Dijeron, bueno, este viene del Ecuador. Decir, digamos, un ambiente tropical. Claro, pensar. Yo venía de la tacunda, me moría del frío. Y te mandan a la costa azul. Me mandan a la costa azul. Qué belleza, ¿no? Sí, muy interesante el olor todavía del... Del mar. Del mar, de los naranjos, de los limones. Todavía son un recuerdo, ¿no? Todavía son un recuerdo. Pero siempre, bueno, los horrores también le traen muchos recuerdos. Sí, sí, son parte de esas vivencias. ¿Te cambia tu vida en Europa? Bueno, me cambió mucho. Me cambió la vida completamente. Cuando yo regresé, tenía deseos de volver nuevamente. Y así fue y luego tuve una estadía de muchos años, muchos años. ¿Tú vas a París con un premio? ¿Vas a París? Yo gané el premio de París, que fue, digamos, un concurso que promovía la alianza francesa. La alianza francesa, sí. Apoyado del... Ministerio de... Ministerio de... Claro. Ministerio de Cultura de Francia. Ministerio de Cultura de Francia. Sí. Y vas por un año. Ese era el premio. Fui por un año. Luego, bueno, luego tuve también estudios en la Escuela de Arte... de Arte y Arquitectura de Marsella, Marsella y Luminín. Ahí pasé también un año, que fue también una gran experiencia, porque ahí estaban trabajando muchísimo con transvanguardia, con todo lo que es, todo lo que tiene que ser nuevo. Y ya rupturas esenciales o fuertes con respecto, digamos, a la... ya netamente, digamos, a la pintura. Después de haber estado en estos espacios, de compartir escenarios con algunos importantes exponentes de lo que tú estás denominando la transvanguardia, ¿cómo te sientes ahora de ser considerado como uno ya de los maestros, de los que, frente a los nuevos, puede parecer como que ya no está innovando tanto o siempre estás innovando? Yo pienso, digamos, que eso no se deja nunca, jamás. Es un sentido de decir, bueno, no quiero repetir esto, quiero volver a hacer algo nuevo. Y precisamente hoy estoy trabajando mucho con... No porque a lo mejor se ha puesto como una especie de ola de moda la naturaleza, no, porque estoy trabajando desde el año 2000, que le llamo yo naturalismo integral. Esto me ha permitido trabajar tres años en Mindo, que me acepte el cosmos y yo aceptaré el cosmos. Que los bichitos ya no me piquen, sino estar, digamos, ligados y poder respetarles y descubrir toda esa parte de mimetizaciones, de que... Camaleónicas a veces, ¿no? Camaleónicas, de todo eso que... y esa riqueza extraordinaria, ¿no? Es un redescubrimiento de la naturaleza después de haber estado en los talleres, en los salones. Y una nueva percepción visual, ¿no? Una nueva percepción, pero también una nueva forma de realización. Yo sí. Realización tuya. Yo pienso que el volver nuevamente a la naturaleza que recomienda a todo el mundo, es algo prodigioso, lo extraordinario, que somos parte de la naturaleza. Por eso en mi última exposición yo puse, digamos, ahí unas obras que, por ejemplo, estaba... En esta exposición en el Centro Cultural Metropolitano, enorme, de la que es parte este catálogo, ¿no es cierto? Vamos a hablar del ojo del jaguar también. ¿Qué fue de los mosqueteros? ¿Quién fui yo? No, ¿qué fue de los mosqueteros? Ah, los mosqueteros. ¿Dónde están ahora los mosqueteros? Me gusta tu percepción respecto a ellos. Tú fuiste uno de los mosqueteros con Isa, con Hunda. O sea, cuéntanos, ¿qué fue de ellos con Jacome? Bueno, Jacome falleció hace algún tiempo. Hunda vive acá, luego de vivir un largo tiempo en Canadá. Huesito y Isa vive en México, en Puebla. ¿Hay contacto? Prácticamente no tenemos contacto. Porque en una época eran esos los cuatro mosqueteros, por eso les pusieron ese nombre también. Sí, estábamos siempre, pero se... La vida les lleva por diferentes caminos. Nos llevó por diferentes destinos. Bien, sobre esos destinos, los que ha tenido Nelson Román en estos últimos años, vamos a volver luego de una pausa.